Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a dar a conocer las actividades que se han organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región. Un momento único para poner el foco en algo que es fundamental para nuestra salud. El cuidado de nuestra boca a veces le damos poca importancia, pero es crucial mantener una buena salud, orar como puerta de entrada a una salud integral. Dicen las estadísticas que uno de cada dos españoles no acude al dentista a hacerse revisiones una vez al año, lo que nos demuestra que no le prestamos la atención que deberíamos. Este día, que se celebra el próximo sábado, va a ayudar a que los ciudadanos cambiemos esta actitud y pensemos más en nuestra salud bucodental. Quiero agradecer al colegio que haya pensado en Cartagena para llevar a cabo esta celebración y, desde el Ayuntamiento, vamos a estar siempre predispuestos a colaborar con este tipo de actividades que redundan en la salud. Cedo la palabra al presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, Pedro Miguel Caballero, que dará más detalles de las actividades programadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, en la figura del concejal de Sanidad, señor Padín, que nos acoja, que nos reciba y que amplifique este mensaje que queremos transmitir desde el Colegio Oficial de Odontólogos, que es aprovechar este día de la salud bucodental, el día mundial que se celebra hoy, 20 de marzo, y que trasladaremos en una actividad aquí en la ciudad de Cartagena, actividad informativa para todos los ciudadanos de Cartagena, para los visitantes en la misma plaza del Ayuntamiento, para transmitir estas ideas de promoción de la salud, de cuidados. Recordar que la salud bucodental tiene una implicación muy importante en toda la salud a nivel sistémico, porque muchas enfermedades tienen su repercusión en la boca y muchos problemas de la boca tienen su repercusión en la salud integral. Es la primera vez que realizamos esta actividad, es la primera vez que el Colegio Oficial de Odontólogos sale a la calle, por así decirlo, y en la Junta de Gobierno, con presencia de muchos odontólogos, de muchos dentistas de Cartagena y comarca, pues apostamos por que esta primera vez que saliera a la calle, pues fueran las calles de la ciudad de Cartagena las que nos acogieran. Agradecer a los compañeros de esta ciudad, como están apoyando y organizando este evento, y animar a todos los ciudadanos cartageneros para que nos visiten el próximo sábado 25 en la plaza del Ayuntamiento, donde se entregará información, donde se disiparán dudas, habrán odontólogos, médicos estomatólogos, que puedan consultar las dudas que muchas veces nos asaltan sobre la salud buco-dental. Entregaremos globos a los niños, incluso algún regalo relacionado con la higiene oral, y así animamos a todos a que pasen por ahí. En Cartagena y comarca hay más de 200 odontólogos y médicos estomatólogos colegiados que desarrollan su actividad con gran profesionalidad y siempre procurando unos mejores niveles de salud que se aplican a toda la población, desde los niños con el plan de atención dental infantil, adultos y personas mayores. Como decía el concejal, una de cada dos personas en España, según la última encuesta de salud buco-dental, no acude a una revisión anual al dentista. Queremos incidir en este punto y animar a la gente a que acuda a su odontólogo de confianza, porque al final tiene una gran repercusión en su salud. Muchas gracias y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias por su asistencia. Buenos días.